Muy pero muy buenas tardes, estamos en el Estadio Julio César Villagra, donde en un ratito nada más van a estar jugando Belgrano y Barrio Parque por la fecha 14 del torneo femenino de la Liga Cordobesa de Fútbol. Me acompaña a mi izquierda el señor Julio Aronado, el comentarista de la tarde. Buenas tardes. ¿Qué tal Andrés? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. El gusto de estar acá, en el Estadio de Belgrano, en donde el local, las piratas, pueden volver a hacer historia, pueden ser campeonas hoy, justo en el día del estreno de su nueva indumentaria. Una camiseta muy bonita, con colores que tienen toda una historia por detrás. Y un partido que, si Belgrano gana, le da la posibilidad de ya ser campeonas de la Liga Cordobesa de Fútbol por décima novena vez en la historia. Belgrano ganó casi todo lo que hubo en disputa en el fútbol femenino y hoy puede ser una vez más. Muy bien. Nosotros vamos preparando porque, en breve nada más, dentro de 15 minutitos, van a estar jugando las pibas de Belgrano y de Barrio Parque. Así que vamos a ir a una breve pausa y enseguida continuamos con más, aquí desde el Gigante de Alberdi, más conocido como el Estadio Julio César Villagra. Mueblería a la puerta. Tenemos todo para tu hogar y también diseñamos el interior de tu casa. Visitanos en nuestra casa central de Lima 115. O realiza tu pedido a través de nuestro Facebook, La Puerta Mueblería, y lo enviamos a tu domicilio. Consulta por WhatsApp al 351-201-3195. Mueblería, La Puerta. El mueble hecho arte. Bien de Acá es el lugar indicado para un buen argento. Set de mates y materas, hierbas nacionales e importadas, regalos empresariales y accesorios para asados. Seguinos en Facebook e Instagram como Bien de Acá. Encontrános de martes a domingos en Achaval Rodríguez 260, local 4, Galería Casa Tomada. Atendidos por sus propios dueños. Río Claro. Todo en pesca con mosca, indumentaria y camping. Lima 87, Córdoba. Teléfono 0351-423-9003. Pasá, visitanos y llévate todo lo que necesitas para tu próxima pesca o para tus vacaciones. Aprovecha nuestras ofertas. Río Claro, Lima 87, teléfono 423-9003. Llega 88, teléfono, Lima 87, teléfono 0351-423-9003. Llega 88, teléfono 524-9003. Llega 88, teléfono. Llega 89, teléfono 423-9003. Un wasmen perfecto para tu pequeñobilducha. Llega 59, el primero de am Versa 223-9004. Con un Resto de la앙 식 electronics en el vuelo. Y ações exit presa la mitad dignidad de midi 1000 euros. Un apagrulobos en el cuervo Kanem. Un has llegado muyொ outfit. Aquí estamos en el Estadio Julio César Villagra donde las jugadoras de Barrio Parque hacen la entrada en calor tanto las jugadoras de visitantes como las locales que ya de a poquito se van metiendo en el vestuario para prepararse para el próximo partido que va a jugarse dentro de 15 minutos nada más y vamos a presentar ahora a la señorita que está en el campo de juego Buenas tardes Ana, ¿cómo estás? Estamos en el campo de juego a la espera del partido que van a vivir las chicas de Belgrano contra Barrio Parque Recordemos que las dirigidas por Daniela Díaz faltando una fecha para que finalice el torneo pueden consagrarse campeonas por esto hoy las chicas van a salir a dejar todo en cancha para llevarse los tres puntos que les faltan Ya tenemos los 11 iniciales que van a salir al campo de juego en un ratito nada más, vamos a estar dando a conocer Mientras tanto seguimos palpitando aquí en el Estadio Julio César Villagra lo que va a ser este gran encuentro Ana Solari en el campo de juego ella estará a cargo de contar todo lo que pasa ahí abajo donde pasa lo importante en este partido decisivo entre Belgrano y Barrio Parque aquí en el gigante de Alberti Hashtag el femenino por D-Sports con la producción de Rec Multimedia aquí Marcelo Fernández con la dirección con la colaboración de Gustavo González en los relatos Andrés Martiniena comentarios de Julio Aronado Ala Solari en el campo de juego camarógrafos Matías Corbalán y Gastón Pintos En breve nada más vamos a ver el show de goles de Belgrano Julio, porque las piratas han convertido muchísimo este campeonato Si hay algo que ha convertido mucho Belgrano en el año ha sido goles a lo largo de toda su historia aquí uno de los primeros partidos en la primera etapa del año el torneo reclasificatorio uno de los la enorme cantidad de goles que ha convertido Belgrano la repetición un torneo que ganó el reclasificatorio de manera contundente Belgrano un par de fechas antes ya se clasificó aquí una en instancias del Clásico frente a Talleres ¡Qué golazo! esto también en el marco del torneo reclasificatorio Belgrano que tiene una enorme cantidad de goles a lo largo del torneo del reclasificatorio que fue un torneo que unificó a los 29 equipos en esta transición del fútbol femenino hasta el año pasado las chicas iban de la mano de lo que pasaba en el masculino este año se independizó el fútbol femenino y necesitaba un orden necesitaba una categorización y allí se jugó el torneo reclasificatorio que le dio la posibilidad a los dos equipos que vemos en cancha a Belgrano a Talleres de poder jugar en la máxima categoría un poco acorde a la historia de cada una de las instituciones me decías que de consagrarse hoy Belgrano ¿qué títulos sería en total? 19 lo que más sorprende es la cantidad de títulos que tuvo disponible 26 solamente 7 títulos dejó en el camino Belgrano ganó todos los torneos que hubo a lo largo de la liga excepto 7 que fueron en su mayoría conseguidos por Racing contemos los que no no ganó ningún torneo en 2014 fue la única vez que Belgrano no levantó un título que no se coronó y en 2018 en el que sí ganó el torneo de la en la parte de una de las etapas pero no ganó el anual y Racing volvió a ser el campeón anual si uno cuenta los 8 torneos de la liga 6 de los anuales fueron para Belgrano 2 para Racing otro de los tantos goles algo que tuvo y que es la postal de este torneo de la liga cordobesa en femenino jugando 4 partidos o 3 en una misma cancha y son estadios en los que Belgrano por ahí no había visitado en otro momento y aquí vemos esos partidos en los cuales Belgrano jugó en canchas que por ahí inéditas también rivales inéditos como el Carmen de Montecristo equipos a los que no había enfrentado nunca a lo largo de su historia otro de los goles que termina convirtiendo Sabrina Maldonado hoy con pelo corto muy bien hoy con pelo corto a tenerla en cuenta para el relato muchas figuras Belgrano muchas jugadoras también históricas que han compartido la camiseta desde 2012 empezamos a nombrar y son prácticamente medio equipo la histórica Romina Gómez desde un principio campeona todos los años todos los títulos lo ha podido conseguir ella también Mariana Sánchez Alejandra Cerver dos de las cuatro defensoras tienen ocho años con esta misma camiseta es un dato es un dato a la hora de tener en cuenta y pensar por qué vemos tantos goles de Belgrano y por qué recibió tan poco a lo largo del torneo bien ahí van ingresando las asistentes el árbitro del partido y también las jugadoras de un lado y del otro Belgrano y Barrio Parque Belgrano con la camiseta lila se podría decir ¿no? si tiene una historia Ana Solari lo va a contar en el transcurso de la transmisión en realidad es un lila mezcladito con algo de Belgrano para no perder la esencia pero tiene un mensaje esos colores ajá muy bien muy bien ya nos va a contar la Anita entonces acerca de esta historia de la camiseta de Belgrano que ya va haciendo su ingreso tanto las once titulares del Pirata como las once de Barrio Parque y en ratito nada más si se puede vamos a presentar las formaciones titulares de los dos equipos vamos con Belgrano y con Barrio Parque estas son las titulares de ambas equipos Janina Sosa es la arquera de Belgrano con la número catorce hubo algunos cambios en la indumentaria Candela Valenzuela la tres una de las históricas Mariana Sánchez la cuatro Celeste Guevara la cinco la volante central Victoria Arrieto otra de las históricas la seis Alejandra Cerber la siete Antonella Chanquía la ocho la mencionada Sabrina Maldonado la nueve una de las goleadoras Joana Barrera la diez Romina la Pepa Gómez la capitana y la número once Janina Castro con la dirección técnica de Daniela Santías muy bien y ahora las once de Barrio Parque Milena Ceballos es la arquera una histórica Florencia Peñegyori con la número dos la tres Helen Giubergia la cuatro Jimena García la cinco Rocío Subirrián la seis Sofía Manabela la siete Josefina Murillo la ocho Melina Vallejos con la número nueve Paula Romano la diez Natalia Grela la once Camila Margaría y el director técnico es Santiago Palvis muy bien se van saludando allí las protagonistas las protagonistas de Belgrano de Barrio Parque y también las árbitras del partido que son Vanessa Frías es la árbitra principal árbitra árbitro es todo un tema muy bien creo que está bien dicho así Janine Miski de los Reyes es la asistente número uno y Florencia Colrat la número dos muy bien vamos a tener laburo con los apellidos de Barrio Parque y con las asistentas porque realmente hay nombres complicados si se quiere y por ahí uno se va a empezar a acostumbrar a lo largo del partido pero por ahí el fútbol femenino no tiene tanta difusión desde los medios ligueros tratamos siempre de darle ese espacio que merecen las chicas mientras van haciendo las formaciones iniciales las piratas por un lado con una bandera que dice cultura Belgrano y las chicas de Barrio Parque juntadas ahí a modo de arenga sabiendo que es un partido importante sabiendo que a lo largo de la historia se enfrentaron diez veces las nueve anteriores fueron por goleada ganados por Belgrano pero vienen de un empate en la última fecha del año pasado la primera vez que Barrio Parque le pudo convertir a Belgrano fue uno a uno muy bien lo cierto es que si gana Belgrano hoy no depende absolutamente de nadie verdad si gana Belgrano se corona campeón del torneo femenino campeón de la liga cordobesa exactamente 36 unidades 37 unidades 12 victorias un empate frente a camioneros ninguna derrota para Belgrano 34 talleres también 12 victorias una derrota el rendimiento de talleres talleres tiene tres puntos menos si hoy gana Belgrano asegura llegar a la última con tres que gane talleres el mano a mano le favorece a Belgrano y por eso hoy Belgrano de ganar es campeón de la liga cordobesa una vez más en el fútbol femenino perfecto allí se van preparando entonces vemos la arenga de las jugadoras piratas de las jugadoras celestes que hoy visten de lila y allí vemos como se van preparando de a poquito para ir en busca del triunfo y coronarse nuevamente en la liga cordobesa de fútbol va a comenzar el partido en un ratito nada más nosotros estamos en vivo por el femenino por 10 sports ese es el hashtag si nos quieren escribir el femenino por 10 sports con el móvil de rec multimedia con la producción aquí la dirección la puesta al aire de Marcelo Fernández que está como un pulpo haciendo lo que puede pero bastante bien por el momento así que ya va a comenzar el partido va a tocar la jugadora número 9 Joana Barrera que es una de las goleadoras que tiene este torneo ¿verdad? si así es es la goleadora con 27 goles mira vos bastante ha convertido la número 9 a tenerla en cuenta porque puede haber más de una conquista de la número 9 allí se preparan para tocar Joana Barrera seguramente hacia atrás con Romina Gómez con la Pepa las últimas indicaciones de la primera asistente la prensa ahí anda también la gente de InfoLiga tirando el chivo ¿eh? sí y Ana Leal de temprano Micaela Michelazo Gise Mercado muy bien algunas indicaciones para que la prensa se comporte adecuadamente y este torneo este partido va a ser el preliminar que van a jugar Belgrano y Chicago más tarde sí a las 17 horas por la primera nacional jugará Belgrano se viene Sánchez aquí Sánchez con Chanquía tirada sobre la izquierda Chanquía hacia atrás para Cerver ahora para Sánchez pero en tres cuartos de cancha se va adelantando de a poquito el Pirata Cordobés ningún apuro para las chicas de Belgrano pero manteniendo ese orden histórico ¿no? de cuidar la pelota de la cuestión colectiva antes que lo individual bien posicionadas dos de punta Barrera y Gómez son las dos delanteras 4-4-2 el dibujo en Belgrano muy bien suplentes de Belgrano querida Ana en el banco de suplentes tenemos a la arquera Jazmín Díaz con la 12 con la 22 Hornela Martinelli 21 Salla Zapata con la camiseta 17 Camila Casarino 19 Florencia López 16 Greta Pana y por último con la 11 Joana Borgo Velo en un ratito te pido las de parque allí se viene la jugadora Gómez se viene la Pepa toca con Barrera ahora con Arrieto combinaron bien ahora con Gómez viene la número 9 Barrera que abre con Chanquía Chanquía la de botines naranja con Sánchez centro de Sánchez al área va despejando por allí la jugadora de parque quedó en el área peligro para Belgrano sin embargo la saca la saca por allí la número 2 Peñeniori ahora se viene la jugadora Grela sigue Grela continúa Grela tocó hacia afuera para que la vaya a buscar Geobergia sin embargo la cubre bien la número 15 Janina Castro lateral para Belgrano ese es un desafío que tiene Barrio Parque y todos los equipos que enfrentan a Belgrano en la liga cordobesa en el fútbol femenino es cuidarse en la última línea tratar de que Belgrano no perfore esa última línea y convertir pero cuando tenemos la pelota que hacemos ante un equipo tan ordenado como Belgrano ahí es el desafío de Barrio Parque muy bien tenemos dos minutos de juego son dos tiempos de 35 ¿verdad? exactamente solamente descansamos 10 y continuamos con el segundo tiempo perfecto la tiene Arrieto Arrieto hacia atrás para la número 14 Valenzuela hacia afuera para Guevara se viene la 4 sigue Guevara ganaba bien por allí Grela en el medio mete la jugadora Zubirriain ahora la que gana es Gómez sigue Gómez continúa Gómez sin embargo la que corta es García sigue García ahora la que gana es Sánchez viene Parque hacia adelante para buscarla a la jugadora Romano sin embargo la que va teniendo la pelota es la arquera Janina Sosa 4 en el fondo para Belgrano pero apenas hay un ataque o la número 4 o la número 3 en este caso Sánchez es un volante más es una volante más y queda Belgrano defendiendo con 3 y con mucha gente de mitad de cancha hacia adelante muy bien allí la tiene Barrera la tiene la goleadora de Belgrano hacia afuera para Maldonado la de pelito corto ahora eh se cortó el pelo Maldonado se viene para Barrera la que va cubriendo por allí es la número 3 Giobergi la saca el lateral sin complicaciones lateral para Belgrano señoras y señores sobre 3 minutos de juego estamos en vivo el femenino por 10 sports es nuestro hashtag con la producción de Rec Multimedia de a poquito van entrando las banderas de Belgrano allí la tiene la jugadora de Belgrano sigue por allí Castro quiere Castro con Guevara centro al área para que la vaya a buscar Chankia sin embargo por allí la va rechazando Vallejo quiere Gómez sigue la pepa toca con Arrieto es todo de Belgrano por ahora la tiene Guevara sigue Guevara Guevara hacia afuera para Chankia sin embargo corta bien la jugadora de Parque le queda a Sánchez sigue Sánchez bien para Gómez la tiene Gómez y está el primero Gómez por arriba por arriba primer disparo desviado de Belgrano se salvó Barrio Parque se juntaron dos de las históricas pasó al ataque bien al ataque Mariana Pomus Sánchez y le cedió la pelota dudó la última línea de Barrio Parque y Gómez quizás se apresuró Romina Gómez tenía tiempo como para hacer algo más y encarar de más cerca a la arquera finalmente decidió por el remate que se fue alto suplentes de Barrio Parque querida Ana en el banco de suplentes no presenta arquera en la 13 Ana Fernández 14 Carla Gutiérrez camiseta número 15 Solange Francés 16 Evangelina Franco y con la 17 Ayelen Contreras se viene Guevara 4 minutos de juego 33 allí la tiene Barrera bien para Maldonado se viene Maldonado y está el primero se viene Maldonado y está el primero tira al centro para Gómez gol 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 de Belgrano la Pepa Romina Gómez sobre 4 minutos de la primera parte empieza a ganar el partido el Pirata Cordobés a través de Romina Gómez la número 10 Belgrano 1 Barrio Parque 0 fue Maldonado hasta el fondo bien hasta el fondo tiró el centro atrás suelen doler esos centros atrás en dos tiempos remató primero Gómez no pudo ser en la segunda la conversión de la goleadora de Belgrano Romina Gómez convierte el gol número 12 con la camiseta de Belgrano el último viene de convertirla a camioneros en el empate 1-1 muy bien está lejos de la goleadora todavía si, si, si son 27 goles son muchos es mucho pero el gol número 2 entonces de la Pepa de Romina Gómez que pone en ventaja al Pirata luego de un rebote que dio la arquera Ceballos alcanzó a empujarla la número 10 de Belgrano que empieza a ganar el partido y con este resultado es campeón exactamente Belgrano saca 3 puntos con esto que le aseguran más allá del resultado de Talleres sin importar como salga la T penal si, si perdón que te cortes jurito pero hay penal penal sobre Maldonado se la llevaron puesta a la número 8 y hay penal para Belgrano si, fue la número 3 Helen Hubergia la que lo empujó ahí vemos el reclamo en realidad el reclamo debería ser al árbitro el árbitro no dudó cobró el penal y va a ir no me confundo va Román no busquen la planita le dicen Román se va a dar cuenta cómo juega se va a dar cuenta cómo juega el ritmo que tiene Joana Barrera a ver si patea como Román vamos a ver pero va por el gol número 28 entonces la goleadora de Belgrano muy bien 6 minutos de juego y Belgrano en busca del segundo le va a dar Román más conocida como Joana Barrera que no se adelante pide el árbitro del partido que es Florencia Frías Vanessa Frías perdón y le va a dar Barrera va Barrera atajó la arquera atajó José Valls batacazo en alberdi remate casi al medio la arquera que ya había decidido ir a la derecha pero cayó la arquera se golpeó feo se golpeó la arquera van a parar el juego entonces después del penal habrá sido me parece que en el penal me parece que en el penal fue un remate con fuerza ahí vamos con la repetición va Joana Barrera derecho derecho a la pelota como para fusilar remate fuerte en realidad termina termina acomodando la pelota pero ahí queda inmediatamente ataja la arquera cae así que fue producto del de atajar ese penal le pegó en una de las piernas cayó la arquera muy bien no hay arquera suplente en Barrio Parque en realidad Sofía Manabela el dato era la arquera el año pasado era la arquera el año pasado hoy de zaguera la segunda zaguera central veremos si es necesario que ingrese ella al arco bueno allí vemos si se recupera la arquera titular de Barrio Parque que le acaba de atajar el penal a la goleadora del campeonato a Johanna Barrera mientras tanto te interrumpo Andrés para comentarte que acá Daniela Díaz le está dando indicaciones y pide que abran la cancha y circulen un poco más muy bien si había arrancado tranqui Belgrano como estudiando el panorama sin embargo en la primera jugada concreta Romina Gómez avisó y ya en la segunda que tuvo la pudo empujar bueno ya la superioridad manifiesta en 8 minutos 30 casi de la de las jugadoras de Belgrano contra Barrio Parque va a continuar la jugadora la arquera va a seguir en campo de juego recordamos el reglamento establece que es la única jugadora de un equipo que no tiene que salir y esperar la habilitación del árbitro cuando ha habido una interrupción y tiene que ingresar un médico por cuestiones naturales la arquera no puede quedarse afuera va a continuar el partido va a haber va a haber un pique en la mitad de la cancha muy bien devuelve la pelota allí Belgrano y va a sacar va a renudar Barrio Parque con las manos saludo grande a Luciano Chiatti a Lucho que está prendido la transmisión saludo grande para Luciano fanático de River está en la en la dulce el muchacho allí hay lateral para Barrio Parque señoras y señores sobre 9 minutos de juego gana Belgrano 1 a 0 con gol de Romina Gómez y hace un ratito nada más Ceballos le atajó un penal a Barrera allí va despejando Guevara la que quiere por allí es la jugadora Maldonado que quedó tendida en el piso hay falta sí señor un tiro libre para Belgrano una pierna ahí en una posición no muy no muy segura para el rival y eso es lo que cobró la la árbitro del partido Vanessa Frías bien allí la que está tendida en el piso es Maldonado que a poquito se va recuperando y va a haber tiro libre para Belgrano que con este resultado se está coronando campeón del torneo de la liga cordobesa de fútbol femenino va saliendo por allí del fondo Cerver hacia afuera para Sánchez la tiene Mariana sigue Sánchez ahora con Cerver una de las históricas que tiene Belgrano hacia adelante para que la vaya a buscar Chanky la va a encarar a la número 2 se viene García aquí viene Chanky sigue Chanky centro al área para Barrera la tiene Barrera la quiere bajar Barrera no podía ahora Maldonado la que va despejando por allí viene Manabella sin complicaciones lateral para el pirata no, no se fue no se fue allí la tiene Maldonado la va a dejar ir sí señor ahora sí lateral para el pirata es grande el gigante de Alberti no es un apodo nada más es grande y acá estamos lejos estamos acostumbrados a estar más cerca de la jugada eso en una cancha habitualmente en la liga cordobesa salió a la calle está en la calle allí la tiene la jugadora Valenzuela hacia atrás para Cerver espera en su campo Barrio Parque sigue Cerver mal pase para la jugadora Barrera y el que la va a tener es por allí Ceballos deja cuatro en el fondo retrasen algunas de las volantes en Barrio Parque obliga Belgrano a eso a que el dibujo táctico tenga que ser distinto a lo planeado por el entrenador mucha gente tiene que bajar en Barrio Parque para cuidar las espaldas de la arquera Ceballos en un ratito se pregunte por sensaciones en el banco de Barrio Parque Anita allí la tiene Arrieto quiere Arrieto hacia atrás para que la tenga Sánchez aplaude la gente del pirata Sánchez hacia afuera para que le vaya a buscar Maldonado sigue Maldonado continúa Maldonado ahora con Barrera sigue Maldonado continúa Maldonado la 8 ganaba por allí la jugadora de Barrio Parque y la que la tiene y la tira hacia afuera es la jugadora Murillo lateral para el pirata técnicamente es muy buena jugadora Sabrina Maldonado y es un consejo que la vean que vean los movimientos recién con el hombro le dio un pase gol a su compañera en la jugada anterior es una chica que ha tenido pasado en selección nacional no hace mucho tiempo son varias en realidad Cerver ha jugado en selecciones nacionales Romina Gómez ha integrado combinados de futsal a nivel nacional son varias son varias las jugadoras de Belgrano que en algún momento de su carrera han tenido un paso por combinados nacionales o sea mucha experiencia en el pirata cordobés por algo tiene tantos títulos de fútbol femenino una representante más aparte hay en el sub 17 ya vamos a estar contando eso también una seleccionada para jugar en la sub 17 de Belgrano allí la tiene la número 4 García hacia adelante para que le vaya a buscar Romano la que gana es Cerver ahora con Sánchez quería Mariana Sánchez pero la deja salir lateral para Barrio Parque hay una jugadora ¿no? convocada para el seleccionado sub 17 ¿puede ser Anita? así es la arquera suplente de Belgrano Jazmín Díaz está convocada para la sub 17 muy bien sigue teniendo presencia allí el pirata en AFA ¿no? históricamente históricamente siempre Belgrano ha tenido jugadoras en las combinadas selecciones nacionales su entrenador actual Daniela Díaz ha jugado en Buenos Aires ha jugado en la UAY Urquiza el equipo más ganador a nivel nacional ha jugado también en los seleccionados ha jugado en Boca Juniors ha sido jugadora del primer Belgrano campeón en 2012 viene de retirarse el año pasado por cuestiones físicas algunas lesiones en Racing o sea viene de ser campeona con Racing o sea es una es una entrenadora joven podríamos decir ¿no? sí, sí pero como jugadora era de las más experimentadas y de las más con más lauros en la liga perfecto allí hay lateral para Barrio Parque sobre 13 minutos de la primera parte gana Belgrano 1 a 0 con el gol de Romina Gómez a los 4 minutos de la primera parte y con este resultado se crona campeón allí la tiene la jugadora Chankia sigue Chankia la que gana es Jimena García despeja por allí la jugadora Manabela hay lateral para el Pirata bajó en la intensidad Belgrano en el ataque en los primeros minutos evidentemente buscaba ese primer gol tranquilizador que les permita estar haciendo su juego con otro ritmo bueno evidentemente ya lo consiguió y ahora Belgrano toca la pelota no es tan vertical lateraliza en algunas de las jugadas ganó bien por allí la jugadora de Barrio Parque se viene con la número 5 subí Reaín ahora la que la tiene es la jugadora Murillo sigue Murillo la que gana por allí muy bien es la número 15 Janina Castro ahora la tiene Grela juega para Murillo sigue Murillo muy larga la pelota de Murillo se va a perder por el fondo a Isaac Edarco para Belgrano por lo menos Barrio Parque se adelantó si pero el tema es que Belgrano deja el margen de error en la última línea es mínimo cualquier pase que no sea preciso el equipo que lo ataca en este caso Barrio Parque las defensoras de Belgrano contrarrestan eso y abortan cualquier posibilidad de ataque justamente es lo que les está indicando Santiago Balbi que pide más presión que sean pases cortos cierren los espacios y que se adelanten más muy bien allí la tiene Guevara sigue Guevara quería con Maldonado pero ahora la que la tiene es la jugadora Valenzuela con la 14 en la espalda Valenzuela para la jugadora Cerver se viene Cerver ahora con Sánchez juega con Chankia que es una tromba por la izquierda sin embargo no ha tenido todavía la profundidad necesaria como para para meterse en área contraria no ha sido más importante Maldonado por el sector derecho de hecho ella dio el pase gol y a ella le generaron el penal todavía por la izquierda no es tan profundo lo de Chankia muy bien allí la tiene Cerver la que la quiere es la jugadora Subirreguín hacia adelante para que la vaya a buscar Cerver y otra vez a volver a empezar con Janina Sosa tenemos 15 minutos de la primera parte se juega en 35 1 a 0 gana Belgrano con el gol de Romina Gómez sobre 4 minutos 7 atajó un penal Ceballos la arquera visitante a Barrera el femenino por 10 es el hashtag y estamos en vivo aquí desde el estadio Julio César Villagra pelotazo largo para Romina Gómez y viene el segundo te canto el segundo de Chankia te canto el segundo de Chankia desviado el remate de la 7 se salvó Barrio Parque buen pase de Gómez para que Chankia que parece que nunca llegó a acomodarse nunca llegó a tener toda la comodidad para rematar y terminó tirándolo por la orilla del palo derecho de la arquera de Barrio Parque pregunto Julio usted que era ahí vemos la rep era para pegarle cruzado al segundo palo de la arquera pero pasa que ya hubo una defensora ahí de Barrio Parque que ya le había tapado ese espacio usted hubiese enganchado no me parece que demoró me parece que demoró no yo no puedo dar conmigo a nada a nada usted hubiese enganchado yo lo conozco lo he visto un par de veces jugar al fútbol usted no no engancha no engancha ya así se viene por la derecha Maldonado viene Maldonado para el segundo se viene Maldonado está sola Chankia está sola Chankia Maldonado se equivocó gol entró sí gol Maldonado gol de Belgrano Sabrina Maldonado con complicidad de la arquera visitante de la arquera Milena Ceballos sobre 16 minutos casi sin quererlo Maldonado anota el segundo Belgrano 2 Barrio Parque 0 una pena una pena era muy bueno el centro pero no tenía tanta potencia en realidad era pelota controlada por la arquera se le escapó nada nada para discutir entró medio metro medio metro Sabrina convierte su gol número 9 con la camiseta de Belgrano los últimos dos goles los convirtió en la sexta fecha del clausura una lástima porque había atajado el penal y ahora por un blooper se pone pone el segundo de Belgrano ¿no? 9 goles mucho muchísimo muchísimo allí hay tiro libre para Barrio Parque que intentará reaccionar al menos a ir en busca del descuento sobre 17 minutos de la primera parte gana el Pirata y por el momento se corona campeón allí hay tiro libre para el equipo visitante ¿se acerca para hacerlo? la número 5 si no me equivoco ¿eh? así es o la 3 la 3 la 3 Juvergia está monestada está monestada Juvergia tendrá una pelota en el área veremos si es una posibilidad o no para el equipo visitante veremos si puede acercarse con pelota para centro al área de Juvergia va a ser de Janina Sosa esa pelota que si se apura establece el contraataque sí señor allí sale con la número 5 con Arrieto sigue Arrieto toca con Gómez se viene Gómez y la va a encarar a Gómez la va a encarar la Pepa sigue Gómez continúa la Pepa se hace un enganche y la Pepa observa el panorama bien para Guevara allí la tiene la número 4 Celeste Guevara juega con Valenzuela allí se viene Barrera sigue Barrera continúa Barrera le pegó el arco Barrera una forma de decir desviado el remate de Barrera le pegó no como Román como Oronado como Oronado le podemos decir Oronado a partir de ahora o Julio no, no, no no, no Julio Barrera claro, no, no en esta situación no, no juega como Román la gente le dice así es su apodo es una muy buena jugadora tiene otros tiempos quizá por ahí viene lo del apodo pero juega muy bien Giovanna Barrera bien pensabas un ratito nada más cuando decíamos que era el preliminar de un partido de Primera Nacional nada más y nada menos que han pensado hace unos años imaginar en un partido de fútbol femenino previo al partido masculino de nada más y nada menos que de la Primera de Belgrano sí, sí primero aclarar que la Liga Cordesa fue la precursora primera liga oficial fuera de lo que es torneos AFA en tener torneos obligatorios de fútbol femenino de manera regular pero a partir de ahí 2012 nunca dejó de crecer el fútbol femenino siempre a pesar de que quizás el hecho de que Belgrano gane casi todo podría ir en detrimento a eso pero no nunca dejó de crecer el fútbol femenino en todo en calidad en cantidad y hoy vemos que está independizado con un torneo totalmente independiente valga la repetición que tiene una cierta regularidad y que uno cree que va a tener un buen tiempo de disputa en realidad creo que va a seguir creciendo te decía porque es una una pantalla hermosa para las chicas que que empieza a entrar la gente ¿no? y que la empieza a ver realmente seguro seguro es más ya vemos lo toma la pantalla hay mucha gente ya en el estadio exactamente upside algo que el año pasado casi no decíamos hasta el año pasado era una de la terna arbitral del partido principal era la única árbitra entonces digamos podía llegar a verlo al upside o no pero es muy difícil bueno ahora desde este año una de las cosas que se incorporó es tener terna se sumaron 5 minutos más hasta el año pasado se jugaban 30 y 30 muy bien 35 y 35 quizás el año que viene tenemos 40 porque no allí hay tiro libre para para Barrio Parque hacia adelante Giubergia la gana por allí Arrieto pero ahora la tiene Grela toca con su birre ahí gana la pepa sigue Gómez ahora con Arrieto y la que la va a buscar es Chanquía que va por su revancha se viene Chanquía Chanquía para Barrera no está precisa Chanquía por el momento y se enoja con ella misma fíjate si se da cuenta se da cuenta que no resolvió bien y se fastidia pelota de Ceballos sobre 20 minutos quedan 15 para que termine la primera parte gana Belgrano 2 a 0 con los goles de Romina Gómez y de Sabrina Maldonado pelota hacia adelante para que la vaya a buscar Romano ahora la que la tiene es Vallejo Vallejo para Margaría la que la tiene ahora es Subirreain Subirreain para que la toque Murillo sigue Murillo pero gana bien Guevara ahora la que la va a buscar es la número 3 Giubergia la hace rebotar con Maldonado pero perdón era la número 4 Guevara hay lateral para Belgrano dice el asistente número 2 pone gente en ataque Belgrano busca el tercero sin apuro porque ya tiene el resultado que necesita para para ganar la liga una vez más pero empieza a juntar gente en ataque y de a poquito a correr a Barrio Parque se viene Castro sigue Janina allí Janina o Janina Janina perfecto lateral para para el pirata chequeado está chequeado super chequeado completamente chequeado bueno confía en usted allí la tiene la jugadora de Barrio Parque lateral para el pirata seguramente va van a ingresar a atender a la jugadora o se va a recuperar hay tiro libre para Barrio Parque sobre 22 minutos de juego decime Anita el técnico de Barrio Parque les pide más velocidad en el ataque y que sean un poco más precisas y es lo que está faltando que se adelante un poquito más y bueno y que a la hora de ese adelantamiento que permite a Belgrano pueda pueda perforar ha tenido la pelota Parque le falta de mitad de cancha hacia adelante saber cómo resolver qué hacer con la pelota en esa línea en la cual tenés cuatro defensoras muy seguras exactamente allí la quería Chanquilla la que la va ganando es la número 8 Vallejo Vallejo que quería con Margarida sin embargo la que la tiene ahora es Sánchez se viene Mariana sigue Sánchez continúa Sánchez se pierde la pelota por el costado sí señor se le fue a Sánchez no rebotó ninguna jugadora de Barrio Parque y el lateral es del verde hashtag el femenino por 10 sports estamos en vivo aquí desde el estadio Julio César Villagra donde Belgrano le gana 2 a 0 y corona campeón del torneo fútbol femenino allí la queda la pelota a Cerver hacia la derecha para que la tenga García García para Barrera es muy largo el envío de Guevara la va a tener la arquera Ceballos Janina Castro es otra de las volantes centrales en realidad son dos Arrieto y Castro pero la número 15 para que lo ubique en la pantalla Janina Castro retrocede más y mejor y es ese fusible que le falta a Belgrano para cuando queda alguna fisura en la última línea allí la tiene la jugadora Maldonado toca con Castro ahora con Arrieto la tiene la 5 Arrieto para Sánchez se viene Mariana sigue Sánchez toca con Chanquía Chanquía con la jugadora número 3 sin embargo la que va ganando por allí es García hacia adelante para que la vaya a buscar Romano la que llega antes Cerver Cerver que quería hacia atrás ahora le queda nuevamente Arrieto Arrieto hacia atrás para que la tenga la número 14 Valenzuela juega con Sosa Sosa con Castro se viene por allí la número 4 Celeste Guevara sigue Guevara mal pase de Guevara sin embargo le queda nuevamente a la número 4 ahora con Maldonado Maldonado con Guevara hacia adelante para Gómez la tiene la Pepa veremos si frota la lámpara la Pepa sigue la Pepa continúa Gómez uy bueno se engolosinó pero bien le queda la pelota ahora el número 5 Arrieto quería Arrieto ahora le queda Barrera sigue Barrera continúa Barrera ahora con Maldonado parecía infracción sí señor infracción de una jugadora de Barrio Parque tiro libre para Begra es que la única forma de poder parar a Maldonado es con falta si te tira la pelota ahí al vacío no la parás con nada qué linda la finta de la Pepa antes previa tremenda cuántas se sacó 4 o 5 jugadoras de encima en distintas gambetas no terminó siendo del todo productiva pero paga la entrada esos son los movimientos que pagan una entrada sí señor y allí vemos cómo la tribuna enfrente a la cámara empieza a disfrutar de los de los regates de la Pepa tiro libre para Belgrano sobre 25 minutos de la primera parte gana 2 a 0 y va en busca del tercero allí la veo en el área Sánchez la veo a Chanquía también está la número 6 Cerver centro al área para que la vaya a buscar Chanquía le sobró la pelota a la número 7 y saque Darco para Barrio Parque largo el centro pasado nadie entendió la idea o quizás fue con más potencia de lo que pretendía la número 9 Johanna Barrera la que se encargó de la ejecución Justamente Daniela Díaz le pide a Johanna Barrera que llegue más al área Sí, está un poquito aislada ¿no? la número 9 Sí, sí termina jugando casi sin delanteras termina siendo Chanquía la más adelantada porque Gómez su posición natural es enganche y le tira retroceder algunos metros y lo mismo hace Barrera que es la reemplazante natural de Gómez cuando no puede jugar Muy bien allí va saliendo Guevara sigue la número 4 Guevara hacia afuera para que la vaya a buscar Maldonado Maldonado con la número 15 Castro Castro nuevamente con Maldonado sigue Sabrina continúa Sabrina toca con Román Román es Barrera ahora con Guevara juega para la Pepa Gómez hacia adelante para Chanquía imprecisa Chanquía Mano Mano le cobraron a Chanquía tiro libre para Parque la pelota de Gómez la pelota de Gómez delicatessen de media vuelta Tomá Sola es tremenda es tremenda es que ese es su lugar en la cancha Gómez de enganche Gómez suelta Gómez sin obligaciones de marca sin obligaciones de tener que ser una punta ese es su lugar en la cancha me voy a hacer cargo lo que voy a decir a ver la mejor jugadora de la historia que dio el fútbol cordobés la mina la Pepa Gómez admirada por sus compañeras por las rivales muy bien entonces que confesión bueno allí la tiene Cerver hacia atrás para que la vaya a buscar Valenzuela se viene Valenzuela hacia adelante para que la vaya a buscar Maldonado Maldonado hacia atrás para Guevara quiere con Gómez Romina Gómez allí con Arrieto abre con Sánchez se viene Mariana sigue Sánchez toca con la Pepa se viene Romina y la va a encarar va tocando con Barrera sin embargo gana por allí García hacia adelante para que la vaya a buscar ahora la jugadora Castro se viene Janina quería Janina con la Pepa sin embargo la que le queda es a Romano falta infracción de Sánchez sobre Romano tiro libre en tres cuartos para Barrio Parque insisten que no pero sí falta de Sánchez contra la número 9 Paula Romano algo más le cuento de Romina Gómez a ver hoy le escribí para para algunos datos que uno necesitaba de Belgrano me dice estoy a full discúlpame la persona más atenta al mundo es Romina Gómez me dice estoy a full desde las 6 de la mañana con su panadería con su familia amasando pan hasta un ratito antes de venirse para acá qué sacrificio eso es el jugar de la liga cordobesa de fútbol qué bárbaro admirable realmente allí el pelotazo largo para que la vaya a buscar la jugadora Romina Gómez justamente la que hablábamos recientemente la tiene la Pepa hace un rodeo de la Pepa y toca con Janina Castro Castro hacia afuera para Maldonado la va a encarar al número 3 la va a encarar a Giobergia sigue Maldonado pasó bien Maldonado aprovechando su velocidad centro de Maldonado para Chanquía la pelota le queda a Ceballos todos los avances de Belgrano en todos intervino Maldonado y a pesar de que en este momento no hay goles de que el partido por ahí no entrega emociones en la red es el mejor momento de Belgrano en la cancha en el partido Belgrano maneja absolutamente todo el juego va saliendo por allí Ceballos entramos a jugar casi los últimos 6 minutos de este primer tiempo gana Belgrano 2 a 0 con los goles de Romina Gómez y Santiago Maldonado hay más ruido adentro que afuera allí le queda la pelota a Sánchez hacia adelante para que la vaya a buscar Barrera Barrera contra la marca de la número 3 así se viene Barrera enganchó bien Barrera sigue Román tocó para Arrieto y está el tercero Arrieto trabó la pelota por allí bien la jugadora de Barrio Parque le queda a Grela sigue Grela toca hacia adelante para la jugadora Vallejo sin embargo la que gana es Chanquía Chanquía con Arrieto Arrieto con Barrera quería con Maldonado sin embargo la que gana por allí es Grela sigue la 10 sigue Grela tocaba allí con Margaría sin embargo la que gana es otra vez Guevara continúa Guevara hacia afuera la pelota sin embargo hay lateral para Belgrano sí pegó en una jugadora de Barrio Parque la pelota es monopolio de Belgrano absolutamente todo pasa por la celeste uno quiere decir la celeste en realidad hoy con otro color alternativo estrenando indumentaria allí le queda la pelota a la jugadora Valenzuela cómo están los chistes internos allí se viene Cerver toca con Arrieto Arrieto con Cerver ahora con Valenzuela se viene Valenzuela hacia derecha para Guevara muy activa en este primer tiempo quería Guevara con Barrera la que gana ahora es la jugadora Peñeñori sin embargo la que le queda es a Gómez sigue Gómez tocó con perdón era Castro ahora sí con Romero Gómez es penal pareció ¿eh? ¿cómo que no? pareció penal es más penal que el que le cobró en todo caso le podría caber la amonestación si es simulación ¿no? y sí no hay forma que se caiga ahí por un movimiento natural ahí la vamos a ver si no es penal ahí va la repetición no ¿sabe que no? ¿sabe que le doy la derecha? no toca la pierna y en realidad tampoco me parece que se tira bueno está bien está bien hay que revertir el error y darle la razón a Vanessa Frías quien tomó la determinación le damos la derecha a Frías entonces muy bien tiro de esquina para Belgrano que va en busca del tercero va Cerver va Chanquilla también va Sánchez ¿no sube Valenzuela? sí sí sube allí en el vértice del área en la media luna mejor dicho está la Pepa y también se suma Maldonado centro al área le queda por allí a Cerver le sobró la pelota a Cerver se pierde por el fondo la pelota del centro de Belgrano y ahí saque Darko para Barrio Parque se nos va terminando 31 casi 32 recordando que son solo 35 lo que se juega recién le decía muy difícil que se juegue 40 45 porque físicamente no todos los equipos de la liga en el fútbol femenino están preparados para poder jugar yo creo que Belgrano sí yo creo que Racing sí talleres pero hay muchos equipos que no y se va a notar la merma y la diferencia va a ser muy grande en esos 20 minutos de diferencia podríamos ir a poquito progresivamente aumentando un minuto 36 en vez de 35 bueno tiro libre para Belgrano lo cierto es que acá quedan solamente 3 minutos para que termine la primera parte hay una jugadora de Barrio Parque en el piso que es si no me equivoco la número 9 Paula Romano Barrera le tiene unas ganas al arco me parece está lejos está lejos está lejos pero me parece que tiene unas ganas me parece que se quedó con las ganas del penal porque la goleadora quiere anotarse en la red y más nada más y nada menos que en el partido en el cual Belgrano se podría conorar campeón sí siempre siempre las goleadoras son así según el comentarista le va a dar al arco así que no 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 me involucre tiene ganas tiene ganas tiene ganas para mí va a intentar pegarle al arco o una tarjeta más en el aire para una jugadora de Barrio Parque sí ya veremos el pantalón no nos da la ayuda suficiente con la numeración para saber quién es ya la vamos a individualizar va a Barrera centro al final para Chanquía sin embargo la pelota le queda a Ceballos contiene la arquera visitante ni una cosa ni la otra la amonestada fue Natalia Grela ¿cuántas tenemos hasta el momento en Barrio Parque? dos amonestadas bien la número tres Helen Hubergia y la número diez Natalia Grela ¿en Belgrano hay amonestadas? ninguna amonestada por el lado de Belgrano buenísimo allí hay saque lateral para el Pirata de a poquito vamos entrando en el final de esta primera parte y ahora otra más ¿eh? otra amonestada más para la visita así es la número dos Florencia Peña Eñori muy bien tercera amonestada entonces por el lado de Barrio Parque una por infracción y dos por protestar me dijiste Peña Eñori Giubergia y Grela perfecto allí va saliendo Belgrano la tiene Sánchez Marina Sánchez con Chanquía Chanquía hacia atrás para Marina Sánchez gana por allí la número nueve Romano se viene Romano por adentro Margaría sigue Romano la va a encarar por allí a Chanquía sigue Romano continúa la nueve hacia atrás para que le vaya a buscar Vallejo Vallejo hacia un costado sin embargo la que gana por allí es la número cinco Arrieto Arrieto para la Pepa perdón era Castro se viene Castro sigue Castro ahora abrió para Sabrina Maldonado sigue Maldonado continúa Sabrina sigue Sabrina Maldonado centro de Sabrina al área por allí la que gana es la número seis de Barrio Parque le queda a Gómez sin embargo la que gana por allí es una jugadora de Barrio Parque se viene ahora la número tres Giubergi hacia adelante para que la tenga Guevara centro de Guevara impreciso a las manos de Ceballo el resultado miente dos goles de diferencia no hay la diferencia es abrumadora Belgrano monopoliza la pelota tiene hace lo que quiere y Barrio Parque cuando la recupera le sobran treinta metros de cancha porque es en esos tres cuartos hasta ahí donde llegan la jugadora la que puede llegar a tener la que Romano Grela y después no saben qué hacer en realidad no es que no sepan qué hacer Belgrano le corta todos los circuitos de juego todas las posibilidades de pase y ahí radica la gran diferencia por ahora si no me falla el cálculo solamente una vez en el partido tocó la pelota la arquera Janina Sosa y no fue por una situación manifiesta de gol un pase atrás fue un pase atrás sí lateral para Belgrano tiempo cumplido veremos cuánto adiciona la árbitro árbitra árbitro árbitra Vanessa Frías que dice que hasta aquí hemos llegado final de la primera parte Belgrano con goles de Romina Gómez y de Sabrina Maldonado le gana 2 a 0 a Barrio Parque y hasta el momento se corona campeón de este torneo femenino de liga cordobesa hace lo que tiene que hacer Belgrano juega mejor que el rival monopoliza la pelota convierte en realidad podría estar tres goles arriba porque erró un penal Belgrano es muy superior a Barrio Parque en los papeles en la previa bueno lo está haciendo en la cancha le está ganando bien a Barrio Parque no deja ninguna duda no dejó directamente que genere nada en ataque Barrio Parque y Belgrano se corona una vez más las jugadoras en el campo de juego habitualmente no se retiran solamente hay 10 minutos de descanso en el fútbol femenino y por lo general no van a los vestuarios mucho menos aquí en donde las distancias son todavía aún más lejanas sin embargo se van a los vestuarios se van nomás sí nosotros vamos a descansar nosotros un ratito vamos a descansar así que vamos a ir a una breve pausa y enseguida venimos con lo más importante que dejó esta primera parte de Belgrano 2 Barrio Parque 0 ¡Gracias! Mueblería La Puerta tenemos todo para tu hogar y también diseñamos el interior de tu casa visitanos en nuestra casa central de Lima 115 o realiza tu pedido a través de nuestro Facebook La Puerta Mueblería y lo enviamos a tu domicilio consulta por WhatsApp al 351 2 al 351 2 0131 95 Mueblería La Puerta el mueble hecho arte Bien de Acá es el lugar indicado para un buen argento, set de mates y materas, hierbas nacionales e importadas, regalos empresariales y accesorios para asados. Seguinos en Facebook e Instagram como Bien de Acá. Encontranos de martes a domingos en Achaval Rodríguez 260 Local 4, Galería Casa Tomada. Atendidos por sus propios dueños. Río Claro. Todo en pesca con mosca, indumentaria y camping. Lima 87, Córdoba. Teléfono 0351 423 9003. Pasá, visitanos y llévate todo lo que necesitas para tu próxima pesca o para tus vacaciones. Aprovecha nuestras ofertas. Río Claro. Lima 87. Teléfono 423 9003. Río Claro. ¡Gracias! En el entetiempo, Belgrano le gana 2 a 0 Barrio Parque y se escorona Campeón de la Liga Cordobesa una vez más En el fútbol femenino, décimo noveno Título sobre 26 Torneos cortos, torneos largos El acumulado entre A y B El torneo anual Belgrano está logrando Esta victoria tranquilizadora, en realidad Por demás, tranquilizadora Ya que en los primeros minutos Presionó, buscó las instancias de gol Pudo abrir el marcador Bien empezó el partido, tuvo un penal Pudo convertir el segundo y el resto estuvo de más El resto estuvo de más para que se luzcan Las jugadoras de Belgrano Para que tengan alguna chance más Vemos El penal El que no pudo convertir Su goleadora, Giovanna Barrera Román, le dicen a la número 9 Tiene otro ritmo El remate con la Precisión justa Pero la arquera que controla Y no fue gratis Se golpeó la pierna izquierda Que es la que contiene el remate Y no pudo Coronar o convertir el segundo gol Bueno, vamos a ver en imagen Algo repetido Belgrano teniendo la pelota Buscando en la mitad de la cancha Los pelotazos profundos Para que ahí Romina Gómez por arriba De la jugadora de Barrio Parque Se la ceda a Chanquía Que no tuvo un buen primer tiempo Y el remate que se termina Yendo hacia el palo derecho De Ceballos Sin que intervenga La arquera De todas maneras Había sido bueno Ahí el espacio El poco espacio Ahí vemos la repetición Nuevamente Una de las jugadoras de Barrio Parque Le quita espacio Le quita ángulo Le quita el segundo palo Y por eso no le queda otra Que rematar ahí A ese primer palo Y que la pelota se vaya Por afuera Chanquía Que suele ser Mucho más importante Para este equipo Pero sin embargo En este primer tiempo Y por la izquierda No ha sido tan Decisivo Su participación Si La que vemos en pantalla Sabrina Maldonado El remate La arquera Que no logra controlar Y se le termina yendo Al fondo de la red A pesar de algún reclamo De las chicas de Barrio Parque La pelota entró Una pena decíamos Porque el remate Había sido bueno Pero Había sido bueno La participación De la arquera Sin embargo Se le terminó yendo Al fondo de la red Seguimos en el entetiempo Gana 2 a 0 Belgrano Contra Barrio Parque Y logra Lo que necesita La victoria Que le dé el título Nueva pausa No hay 50 en récord No hay 50 en récord No hay 52 en récord Mueblería La Puerta Tenemos todo para tu hogar Y también diseñamos El interior de tu casa Visitanos en nuestra Casa Central de Lima 115 O realiza tu pedido A través de nuestro Facebook La Puerta Mueblería Y lo enviamos a tu domicilio Consultá por WhatsApp Al 351-201-3195 Mueblería La Puerta Y el mueble Hecho arte Bien de Acá Es el lugar indicado Para un buen argento Set de mates y materas Yerbas nacionales e importadas Regalos empresariales Y accesorios para asados Seguinos en Facebook e Instagram Como Bien de Acá Encontranos de martes a domingos En Achaval Rodríguez 260 Local 4 Galería Casa Tomada Atendidos por sus propios dueños Río Claro Todo en pesca con mosca Indumentaria y camping Lima 87 Córdoba Teléfono 0351-423-9003 Pasá, visitanos Y llévate todo lo que necesitas Para tu próxima pesca O para tus vacaciones Aprovecha nuestras ofertas Río Claro Lima 87 Teléfono 423-9003 Las dos para tus vacaciones Que tú quieras Todas 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 drainage Juntos Por tu Estres Es En Cuenta Es La Es En Mir Tu Es Es El femenino por 10 sports Aquí desde el estadio Julio César Villagra Donde Belgrano le gana 2 a 0 A Barrio Parque Con los goles de Romina Gómez Y Sabrina Maldonado Es justa la victoria del Pirata Cordobés Si, es corta Es corta la victoria Si, si hay Varios goles de diferencia entre uno y otro Equipo Y no pudo cristalizarlo En chances concretas En realidad si uno piensa Hasta el segundo gol ni siquiera lo convirtió Belgrano Porque se lo convierte en la arquera Ceballos en su propia valla Así que No, no, nada que ver el resultado Con lo que realmente pasa en la cancha Una superioridad manifiesta de Belgrano Que ha sido así a lo largo de la historia 10 veces, este es el partido número 11 entre sí Belgrano ganó en los primeros 9 Convirtió 46 goles en esos primeros 9 partidos Empataron solamente una vez El año pasado, 1 a 1 La última fecha del clasificatorio De la liga en la primera A En aquel entonces Y este partido El número 11 10 victorias para el equipo celeste Hoy con otros colores Muy bien, allí veo que Hacen entrada en calar Las suplentes de Belgrano Y las suplentes de Barrio Parque Allí vamos a repasar El banco de suplentes de Belgrano Con la número 12 Jazmín Díaz 22 Ornella Martinelli Camiseta número 21 Sasha Zapata 17 Camila Casarino 19 Florencia López Número 16 Greta Pana Y con la camiseta número 11 Joana Borgo Velo Y mientras ingresa La señora Vanessa Frías Con sus asistentes Repasamos los suplentes O las suplentes de Barrio Parque Barrio Parque no presenta Arquera suplente Con la camiseta número 13 Ana Fernández Camiseta número 14 Carla Gutiérrez 15 Solange Francés Número 16 Evangelina Franco Y 17 Ayelaine Contreras Muchas gracias Anita Y también a toda la gente Que está prendida En El femenino Por 10 sports Ese es nuestro hashtag Del día de la fecha Con el móvil de Rec Multimedia Con Marcelo Fernández Con Gonzalo González Con Matías Corbalán Con Gastón Pintos Con Julio Aronado Con Ana Solari Y con Andrés Martignan En los relatos ¿Cómo eran las estadísticas? Of Hay para tirar para arriba Hay para tirar para arriba Aparte son estadísticas Por ahí muy marcadas En esta diferencia enorme Que hay entre Belgrano Y el resto Partido En la historia Que está jugando Belgrano En este momento Número 247 Jugó 246 Ganó 223 21 empates En toda la historia Y solamente 2 derrotas De Belgrano En 8 años de competencia Barrio Parque Partido número 229 Los anteriores Ganó 102 Empató 41 Y perdió 85 Números, números, números Y más números Allí va a comenzar La segunda parte también Muchas gracias A la gente de prensa De Belgrano El señor Pablo Iván Por toda la logística Y por toda la Por todo el agradecimiento Y por toda la ayuda Que nos dio en la previa A este partido Allí va a comenzar La segunda parte Va a impartir justicia Por supuesto Vanessa Frías Como hizo en la primera parte Y va a comenzar Y va a comenzar La segunda parte De este Belgrano 2 Barrio Parque 0 Se mueven bastante Las suplentes De uno y otro equipo ¿Son 3 cambios O más? No, es ilimitado Es ilimitado Los 7 cambios Los 7 cambios pueden hacer Le pregunto a usted Que es el que sabe Así que Mueve hacia atrás Barrio Parque La pelota es de La número 10 De Grela Hacia afuera Para que la vaya a buscar Por allí La jugadora Número 7 Se viene Murillo Centro de Murillo Al área para Romano Despeja Server Y se adelantó Arrancamos En 13 segundos De segundo tiempo Con Barrio Parque Y un tiro de esquina Algo impensado En el primer tiempo Allí va a venir El remate De La número 7 Murillo En el área Todas Casi Grela Romano Peñiñori Centro al área De Murillo Quería por allí Romano Ahora le queda La número 8 Le erró la patada Le erró la patada Vallejo Estaba el descuento De Barrio Parque Increíble Fue una clarita 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 Que no esperó nunca La número 8 No supo cómo resolver Porque era un remate Abajo del arco Prácticamente Con la arquera A sus espaldas Una posibilidad clarísima Tuvo Barrio Parque En el inicio De la segunda etapa Tuvo el descuento Para ponerse ahí Del empate Barrio Parque Sin embargo falló Vallejo en la definición Le queda Gómez Ahora con Maldonado Se viene Sabrina Maldonado Sigue Maldonado Ante la marca de Giobergia Continúa Maldonado Centro de Maldonado Al área para Barrera Ahora le queda Chanquía a la pelota Falta Falta en ataque Marcó Vanessa Frías De la número 9 Tiro libre en defensa Para Barrio Parque Maldonado es 8 ¿Cuántos 8 Jugadores Jugadoras En el fútbol argentino Tiran un centro Tan lindo Y tan bien Pateado Como el que Ejecutó Maldonado Son muy pocos 8-8 De esos que llegan Hasta el fondo Tenía una antecesora Esta jugadora Con pasado también En selección A Manca y Urbani Que la rompía Que tenía inclusive Hasta más velocidad Belgrano sufrió una Gran renovación este año En cuanto a nombres Con jugadoras que no están más En el plantel Pero sin embargo Eso no hizo Mella En el rendimiento Sigue siendo Belgrano El que gana prácticamente Todo lo que hay en juego Y si gana este partido También se coronará campeón De este torneo femenino De Liga Cordobesa De fútbol Allí le queda La pelota a Guevara Sale Guevara Con pelota de minada Se equivocó en la entrega Y le queda ahora Ah La jugadora Murillo Sigue Murillo Hacia adelante Murillo Sin embargo Se va a perder por el fondo Y va a sacar Desde el fondo Janina Sosa Ahí capaz que está La cuestión Y la diferencia ¿No? Tuvo ahí Murillo La pelota en ataque Pero no supo qué hacer En realidad Tampoco tenía mucha gente Como para descargar Para tratar de buscar Alguna cuestión colectiva Que la acerque Al arco de Belgrano Y terminó resolviendo mal Tirando un tiro al vacío Que quedó en posesión De las jugadoras de Belgrano Me parece a mí O Belgrano está un poquito Más retrasado Que en el primer tiempo No, no Es así Es así No es una percepción Está un par de metros Adelantado a Barrio Parque Falta, ¿eh? Sí, señor Y falta Sobre la número 9 Romano Sobre Paula Romano Y ahí tiro libre Para Barrio Parque Que se acerca Al descuento, ¿eh? Sí Veremos si la pelota aérea Algo que por ahora No pudimos ver Porque tuvo solamente Un córner Barrio Parque Veremos si la pelota aérea Es uno de los recursos Para este equipo verde Para chicar distancia Para tratar de estar en partido Atención Porque Natalia Grela Tiene en sus pies La oportunidad De enviar un buen centro Y conectar el descuento Arrancó dormido Belgrano Y sobre 3 minutos de juego Barrio Parque Va en busca del descuento La veo en el área A Vallejo Que recién tuvo Una chasis importante También a Romano Le gusta el arco, ¿eh? No sé si Mucha carrera Mucha carrera, ¿eh? Allí le va a dar Grela Se animó nomás Desviado del remate De Grela Sí, pero no por tanto Buena la intención Capaz que el cabezazo No era un recurso En el cual se tenía Mucha fe La jugadora De Barrio Parque Probó el tiro al arco La arquera La tenía controlada Pero Estaba controlada Pero Si bajaba unos centímetros Capaz que Le complicaba la vida A Belgrano Saca Janina Sosa Hacia adelante Para La jugadora Sánchez Se viene Arrieto Ahora con Cerver Adelante Cerver Para que la tenga Chanquía Quería Chanquía Ahora hay falta Tiro libre Para Belgrano La falta se la cometieron A la número 9 A Johanna Barrera Tiro libre Para el Pirata Que de a poquito Se va adelantando Bueno, será cuestión De que se acomode nuevamente Belgrano Gane unos metros Y vuelve a encontrar El mejor rendimiento De sus mejores jugadoras Se viene Barrera Quiere Barrera No podía Ahora la que gana Es La jugadora 5 Subir Riaín Le queda a Margaría Sigue Margaría Ganó Margaría Ahora con Grela Sigue Grela Se viene Grela Hacia la de izquierda Para que la vaya a buscar La jugadora Murillo ¡Gol! 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 De Barrio Parque Lo decíamos Entró dormido Belgrano Lo aprovecha Barrio Parque Y descuenta La visita Sobre 4 minutos La jugadora Josefina Murillo Descuenta para Barrio Parque Belgrano 2 Barrio Parque 1 Excelente El pelotazo cruzado Parecía en algún momento Que llegaba la arquera Antes que la jugadora De Barrio Parque Que definió muy bien De primera Con un toque Cruzándole Cambiándole el palo A la arquera Algo que parecía Impensado En el primer tiempo Lo consigue Barrio Parque Se pone 2 a 1 Ahora el equipo verde Josefina Murillo Convierte el número Gol Número 9 Con esta camiseta Bueno ¿Quién te ha visto Y quién te ve? Entró dormido El equipo de Belgrano Y Josefina Murillo Lo aprovechó Y está 2 a 1 Salió la 14 En Belgrano Ya vamos a estar Repasando el cambio Pero bueno Está en partido Ahora Barrio Parque Atento Porque si Belgrano No reacciona Puede haber Otra sorpresita más Si, si, si El cambio es evidente Necesita alguien Con mucha experiencia En la mitad de la cancha Para que controle Algo que perdió Belgrano En estos primeros minutos Del segundo tiempo Se viene Chankia Por arriba Por arriba El remate de Chankia Se salva Ahora Barrio Parque Claro Eso es Belgrano Más rápido Más resolutivo En 2 segundos Te cruza la mitad de la cancha Y tiene a una Jugadora frente al arco Bueno Belgrano avisa Estamos todavía en la cancha Más allá del Inicio errático En el segundo tiempo Muy bien Hubo cambio en Belgrano ¿Verdad? Así es Ingresó con la camiseta Número 11 Joana Borgo Velo Y quien salió Fue con la camiseta Número 14 Candela Valenzuela Buenísimo Allí se viene Belgrano En busca del tercero Quiere reaccionar el pirata Le queda la pelota A Barrera Rebotó justamente en ella Y hay lateral Para el equipo visitante ¿Cómo se parará ahora el pirata? Tres en el fondo Clarito el dibujo Borgo Velo entra para Pisar fuerte En la mitad de la cancha Tres en el fondo Sale Valenzuela Que es una de las dos zagueras Solamente queda como libero Ahora en la última línea Server Y dos jugadores a sus espaldas Muy bien Entonces Borgo Velo en cancha Y Belgrano Que intentará mejorar la imagen De estos primeros siete minutos De este segundo tiempo ¿Pudo haber entrado a jugar los nervios? Los nervios del último partido De querer ser campeón No, me parece que Resultó el laburo Del entrenador De Barrio Parque En el ente tiempo Para entender De que Barrio Parque En alguna manera Puede hacerle daño a Belgrano Y así fue Muy bien Ya vamos a estar repasando Entonces la variante En Barrio Parque Ingresó la número 13 Allí Pelota hacia adelante Para que la vaya a buscar Cerber La que gana por allí Es Romano Se viene Romano Y atención, eh Parecía que estaba Un pasito adelantada No, que siga Dice el juez Le queda Romano Se viene Romano Por allí Cerber Está apretadísimo Belgrano Se adelantó En el campo Barrio Parque Y te digo Que está más cerca Del empate Que Belgrano del tercero Le queda la pelota A Chanquilla Hacia la derecha Para Maldonado Y atención Porque de contra También Belgrano Puede lastimar Se viene la 8 Maldonado Sigue Sabrina Continúa Maldonado Sigue Sabrina Todos de Maldonado Ahora con Guevara Guevara para Rieto Y de Rieto Para Maldonado Otra vez Sigue Maldonado Falta Falta de La número 7 De La visita De Josefina Murillo Y Amarilla Para la número 7 El cambio de recién Con la camiseta Número 13 Ingresó Ana Fernández Y quien salió Fue con la número 3 Helen Hubergia Gracias Que no estaba amonestada Así es No tenía tarjeta amarilla Lo habíamos nombrado Convencidos De que en el penal Ella fue quien cometió La infracción La habían amonestado Pero no Muy bien Se viene otro cambio Ingresa con la camiseta Número 16 Evangelina Franco Y quien sale con la camiseta Número 11 Es Camila Margaría Margaría Otra de las históricas De Barrio Parque Una de las jugadoras Que está desde 2012 Vistiendo estos mismos colores Como Peñiñori Bien Están desde siempre Que han vestido siempre Los colores Históricas Tiro libre para Milgrano Sobre 9 minutos Dos de la segunda parte Gana 2 a 1 Y por ahora Se corona campeón Centro de barrera Al área Le va a quedar A Ceballos Sí señor Le queda a Ceballos Falta en ataque Marcaba Vanessa Frías Tiro libre En defensa Para Barrio Parque Buena la actuación De Ceballos A pesar de Bueno Algún error Pero Te atacan mucho Sos una arquera Que tenés que Recibir muchos pelotazos Muchos chances Claras de gol Han sido buenas Las intervenciones Por ahora De la número 1 La pelota es de Maldonado Hacia atrás Para Guevara Me parece que Maldonado Es la más destacada En el local Sí, sí, sí Creo que sí Queda igual todavía Como para Queda mucho Sí, sí Le queda ahora A Borgo Velo Borgo Velo para Romina Gómez Romina Gómez Ahora para Chanquía Le queda ahora Barrera Y está el tercero Se viene Barrera Y está el tercero Se la pellizcaron Justito Barrera Linda la rabona De la Pepa Todos los aplausos Para la número 10 La ídola De Belgrano Ahí está la repetición Un lujito Se acomoda Se da vuelta Hace el enganche A lo Vici Borgui Y el taquito Después para el pase Tremendo Tremendo Ahí esa conexión Entre las jugadoras De Belgrano Centro al área Ahora le queda A las jugadoras De Belgrano Le queda ahora A Chanquía Hacia afuera Para que la vaya a buscar Gómez Centro de Gómez Se los perdió Cerver Se los perdió Alejandra Cerver Tuvo el tercero Belgrano ¿Sabe lo que pasa? Cerver es muy zurda Y era para derecha Quiso acomodarla Quiso acomodarla Con la rodilla izquierda Y no pudo Se salvó El elenco Visitante Cuando Se va a venir Una nueva variante En el equipo Pirata La número 19 Va a ingresar Sí Mire quién sale Mire quién sale Ingresa Con la número 19 Florencia López Y quién sale Antonella Chanquía Con la camiseta Número 7 Claramente No fue la mejor tarde De Chanquía No, 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 no Otra histórica De Belgrano No tuvo una gran tarde Sobre todo en las resoluciones ¿No? Porque Tuvo Tuvo para anotar Un par de goles Y para hacer un par de asistencias Pero No estuvo fina hoy Sí, y además Y además que tiene ahí el contraste De que la 8 la está rompiendo Claro Se nota más todavía Tal cual Tal cual Se viene Belgrano ahora Justamente con Sabrina Maldonado La autora del segundo gol Sigue Maldonado Hacia atrás para Guevara Guevara con Borgo Velo Se viene Borgo Velo Ahora con Arrieto Había falta de Arrieto Sobre Natalia Grela Y ahí tiro libre para Barrio Parque Bueno, se amiga con la pelota Barrio Parque Se anima La tiene un ratito Sabe que no es tan difícil Sabe que el arco De enfrente No es una utopía Ya le pateó a la arquera Ya le convirtió un gol Y ahora va en busca de ese empate ¿Y sí? Muy pocas veces A lo largo de toda la historia Belgrano ha recibido Más de un gol En el mismo partido Muy pocas veces Es que como está Dado el desarrollo del partido Te digo No sería descabellado Pensar en un empate Barrio Parque Porque Belgrano Aún no reacciona En este segundo tiempo No, no reacciona Y además Hay mano de la entrenadora Pone una volante más En la mitad de la cancha Y sacó a una defensora O sea Esto es matar o morir Sí señor Allí despejaba por Govelo Buscándola a Sabrina Maldonado ¿Quiere Sabrina? Pasó bien Maldonado Una vez más Incansable por el andarivel derecho Le queda ahora la pelota A Peñeniori Sin embargo La pelota se pierde por el fondo Y va a ver tiro de esquina Para Belgrano El femenino por TheSports Hashtag Para que nos escriban Para que nos manden saluditos Allí le queda la pelota Barrera Centro de Barrera Gana por allí Grela Ahora Arrieto Le va a dar Arrieto Cerquita El disparo de Arrieto Solamente Atinaba a mirar Milena Ceballos Sigue 2 a 1 esto Los aplausos De la buena cantidad De público que hay En la tribuna Que da enfrente A las cabinas Para la número 5 Que probó desde afuera Entendiendo quizás Que ya no ingresa Tan fácil Al área Del equipo rival Muy bien Otro cambio En Belgrano Se va a una de las figuras No, no, no Ahí le avisan Está mal avisado Ah bueno La goleadora entonces Así es Ingresa con la camiseta Número 17 Camila Casarino Y quien sale Es la goleadora De Belgrano Joana Barrera Con la camiseta Número 9 Y si no había una lesión Maldonado Debe seguir en cancha Evidentemente era así Entendieron mal el gesto Ahí la seña La que se retira Es la 9 Muy bien No hubo No rompió redes Hoy la goleadora Allí le queda la pelota A la recientemente ingresada Casarino Para la Pepa Sin embargo La que va a buscarla Es la jugadora López Se viene López Dentro de López Sin embargo Le queda el balón A Ceballos Que va a salir largo Seguramente Bien plantado Barrio Parque Atrás Respecto a lo que fue En el primer tiempo Que Belgrano Entraba como quería Se ha acomodado En la última línea Barrio Parque Que ya Belgrano Ya le cuesta más Se viene Ceballos Perdón Era la número 4 Jimena García Ahora la que gana Es López López para Gómez Ahora le queda el balón A Casarino Se viene para Gómez Y está el tercero Está Gómez el tercero Gómez el tercero Ceballos Impresionante Ceballos Para mandarlo al córner Lo festeja Lo festeja La arquera de Barrio Parque Emociona Emociona Milena Ceballos Festejando Como un gol En realidad Es un gol Un 3 a 1 Es definitivo Por como se ha dado El partido Y lo festeja Milena Como si fuera Un gol Lo festeja con el banco Mirá Mirá como está Valvis Está más eufórica Que la arquera Ahí va la repetición Lo pica La pica bien Romina Gómez Con dirección al arco Sin dudas Pero la arquera Se estira todo lo que puede Y contiene lo que era El seguro Tercer gol de Belgrano El festejo es para Guardarlo en la mente Seguramente Cuando vuelva a su casa Lo va a poder ver Por D-Sports Seguro Le atajé un penal A la goleadora de Belgrano Ahí está Y le atajé un gol Clarito Una situación clarita A su número 10 Estamos en vivo Aquí desde el estadio Julio César Villagra Donde Belgrano Le gana 2 a 1 A Barrio Parque Y tan solo por ahora Se corona campeón De este torneo femenino De Liga Cordobesa De fútbol Lateral para El conjunto visitante Lo va a hacer Jimena García Hacia adelante Para que le vaya a buscar Grela En la que despeja Por allí es Sánchez Y hay un nuevo lateral Para Barrio Parque Si tenemos que nombrar a una ¿Quiénes son O quién es la destacada De la visita Julio? Y la arquera La arquera Sí, sí, sí Un penal La jugada Bueno Salvo la jugada Para que la aplaudan Hace un cambio Belgrano Se retira nomás Entonces Una de las figuras De la cancha Así es Ingresa con la camiseta Número 21 Sasha Zapata Y quien sale Es Sabrina Maldonado Con la camiseta Número 8 Muy bien Veremos la ubicación De Zapata En la cancha Veremos si es para Reestablecer esa línea De 4 O para poner Una jugadora En el mismo lugar De la que salió Le queda el balón A Gómez Sin embargo La jueza marca falta Tiro libre Para Barrio Parque En la puerta del área Y quién te dice Julito ¿Quién te dice? Qué problema Que tiene Belgrano Qué problema Que tiene Belgrano Está Acorralado Tampoco es que Barrio Parque Lo está cascoteando El rancho Como se dice En los criollos Pero tiene la pelota Barrio Parque Y ahora tiene un tiro libre Y en un tiro libre Puede pasar Cualquier cosa Sí señor Y le va a dar Otra vez Grela Grela con el centro La que despeja Por allí es Sánchez Ahora Borgo Velo Y la contra Comandada por la Pepa Por Romina Gómez Se viene Romina Sigue Romina Hacia adelante Para Casarino Se viene Casarino Sigue Casarino Se viene Casarino Quería por allí Intentaba Ahora Ceballos Firme La arquera visitante Para contener Ese remate Bien La número 1 Rápida Para salir Para controlar Una pelota Que no había podido Capitalizar bien La recién ingresada Que ahora está jugando De punta Junto a Romina Gómez Bien la 1 Para salir y cortar Una nueva chance Del Pirata Allí se viene Zapata La recién ingresada Con Guevara Ahora con Casarino La que gana ahora es Peñeniori Lateral para Belgrano Saludo grande a Abrazate y gritalo Epa Dígalo usted Señor Pablito Olivares Sí señor Un gran abrazo También Mucha gente mirando Gastón Gastón Díaz Mi gran amigo Gastón Díaz Martín El colega Martín Campillay Mirando el partido Saludos a todos Allí le queda la pelota A Romina Gómez Le queda la pelota A la Pepa Remate desviado De la Pepa Y a Isaac De Arco Para El conjunto visitante ¿Algún saludito Para usted Ana Solari No hay nadie Que viéndola Para toda la gente De Infoliga Que nos está viendo Un saludo Muy grande Muy bien Estamos saliendo Por el Facebook También de Infoliga Estamos saliendo Por el Facebook De Rec Multimedia Por el de D-Sport Por el canal de Youtube También de D-Sport En el tiempo Chequeábamos Más de 400 personas En este momento De manera permanente Mirando el partido Todo un verdadero récord Para el fútbol femenino Buenísimo Realmente La repercusión Impresionante De Que tiene esta transmisión Que vos la ves A través de D-Sports Hashtag El femenino Por D-Sports Con la producción Y el móvil De Rey Multimedia Se ve en el tercero Te lo canto Te lo canto Porque la tiene la Pepa La Pepa Tapo Ceballos Terrible Tapo Ceballos Y lo festeja otra vez Ahora se abraza Con todas las defensoras Miralo No, te queremos Ceballos Miralo, miralo, miralo Tremendo Emociona Emociona Ceballos Sabiendo que Estaba manteniendo Con vida a su equipo Sabe que es la mayor Responsable Sabe que es la jugadora Más importante De la cancha Se va a venir El tiro de esquina Luego de la gran Atajada de Ceballos Una vez más Convirtiéndose en figura Casi de este partido Centro al área Se viene el centro Despeja por allí El fondo de Barrio Parque Ahora la va a buscar Paula Romano Gana la 9 Bien Romano Aguanta Romano La que le pellizca La pelota Es Borgo Velo Llevar hacia adelante No podía despejar El fondo visitante Ahora Arrieto Arrieto con Sánchez Hacia la izquierda Para López Sigue Florencia López Arrieto Victoria hacia adelante Despeja por allí La jugadora Manabela Ahora nuevamente Arrieto La que gana Es En el fondo Subirrein Quiere subirrein Luchando con Borgo Velo Le había falta La número 11 de Belgrano Que no dice el juez Allí le queda El balón a Romano Sigue Romano Continúa Romano Intentaba con La número 10 Parecía infracción Pero que no dice el juez Ahora se viene Casarino Casarino en busca del tercero Sigue Casarino Continúa Casarino Lo tiene solo Gómez Se viene la Pepa Romina Gómez Va a encarar Romina No Sigue Gómez La guarda La pisa Romina Ahora con Arrieto Se va a animar Y le va a dar arco Una forma de decir Porque se va desviado El remate de Arrieto Saqué de arco Para Barrio Parque Hubo cambio En Barrio Parque Ingresó Con la camiseta Número 15 Solange Francés Por Ana Fernández Que salió descompuesta Con la camiseta Número 13 Que había ingresado A los 8 minutos Del segundo tiempo Mirá La veíamos al entrenador A Santiago Balvis Dándole Consuelo A la jugadora Que se retiraba No del todo bien Y además Con lo que implica Salir de un partido Tan importante Entonces la cancha Solange Francés ¿Verdad? Así es Con la camiseta Número 15 Muy bien Allí va despejando El fondo de Barrio Parque Le queda Peñeniori Quería Con su irraín Sin embargo Ahora le queda A Cerber Cerber para Arrieto Se viene Gómez finalmente La tiene Romina Sigue la Pepa La Pepa Hacia afuera Ahora es para Cerber Cerber al área Va despejando por allí Una jugadora de Barrio Parque Le queda a Gómez Otra vez Ceballos Bueno Gómez y Ceballos Las protagonistas Hace un par de minutos Del partido La Pepa En posición de gol Y la arquera Con unas resoluciones Realmente interesantes Sacaba Ceballos Se quedaba corta Ahora la que despeja Es Manabela Le queda el balón A Borgo Velo Ahora con Guevara Se viene la 4 Guevara Sigue Guevara Ahora La que despeja por allí Es la jugadora visitante Solange Franco Recientemente ingresada Tiro libre Perdón Saque lateral para Belgrano Lo hizo ya Guevara Ahora con Borgo Velo Se viene Borgo Velo Quería Guevara Sin embargo Va saliendo desde el fondo Romano Se viene Romano Gana bien Arrieto Ganó bien Arrieto Ahora con Romina Gómez Le queda Arrieto Y está solita Por afuera Para el tercero Se viene el tercero Cerquita Cerquita el remate De Florencia López Sacará desde el fondo La jugadora La arquera Milena Ceballos Bueno el partido El partido entra en jugadas De Belgrano Con posibilidades concretas Ahí la apertura De cancha Bien para que Termine la jugadora Recién ingresada Teniendo el remate Cruzado López No es la arquera Cabrano 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 mal saque Será reposición Para Barrio Parque Ahora Bueno parece que lo controla Belgrano Parece que lo controla Y Seguirá moviendo el banco Me parece Daniela Díaz Para darle rodaje Lo dicho Siete cambios Se pueden realizar Es decir Pueden ingresar Todos los disponibles Que tenga Cada equipo En el caso de Belgrano Siete En caso de Barrio Parque Solo cinco suplentes Pueden ingresar todas Muy bien Hacia adelante Sánchez Para que la vaya a buscar En busca del tercero López Se viene López Intentaba por allí López Sin embargo La que corta Es Grela Se viene Borgovelo Borgovelo Entre la marca de Vallejos Bien hacia afuera Para López Para Florencia Ahora Mariana Sánchez Con Alejandra Cerber Cerber con Victoria Rieto Y Arrieto Con Castro Que ya está Ubicada en la posición De Valenzuela Si en realidad Retrocede Cuando es necesario Está jugando En la mitad de la cancha Belgrano defiende con tres Y retrocede Cuando es necesario En este caso Queda como tercera Porque la número cuatro Es la que ha adelantado Unos metros Se viene Arrieto Quería allí Filtrar el pase No podía La pelota Ahora es de Guevara Hacia afuera Para que la vaya a buscar La jugadora Pirata Nuevamente Guevara Sigue Guevara Bia Upside Posición adelantada De la número veintiuno De Sala Zapata Y va a ver Indirecto para Barrio Parque Lo he dicho al principio Y está bueno destacarlo Algo que hasta el año pasado Prácticamente no se podía cobrar Un Upside Porque dependía exclusivamente Del árbitro del partido En este caso A partir de este año Hay Terna Que ayuda mucho Al laburo Y ayuda fundamentalmente En esa situación En la que más intervención Tiene cada asistente En el Upside Si señor Y se va a venir La convocada El Sub-17 Así es Ingresa Jazmín Díaz La arquera suplente Con la camiseta Número 12 Quien sale Obviamente Janina Sosa Con la camiseta Número 1 Ya tenemos Cinco cambios En Belgrano Si no me equivoco Si Cinco Faltan Martinelli Y Pana Nomás que ingresen Muy bien Ingresa la seleccionada Sub-17 Convocada esta semana La oportunidad entonces Para Jazmín Díaz Hacia adelante El balón Para que la tenga Guevara Un para arriba Guevara Lateral para Barrio Parque 2 a 1 Gana el Pirata Con los goles de Romina Gómez Y de Sabrina Maldonado Ceballos le atajó Un penal a Barrera Y Josefina Murillo Descontó para Barrio Parque Poniéndole emoción A este resultado Se viene Romano Por izquierda Sigue Romano Buen taco Para Grela Se viene Grela Va a tirar el centro Centro de Grela Despeja el fondo De Begrano Ahora La que tira el área Subirre ahí Para Vallejo En offside Posición adelantada De Vallejo Tiro libre Indirecto para Begrano Le dará el combustible A Barrio Parque Y vemos que sí Vemos que sí Queda todavía Quedan casi 10 minutos Más lo que adicione El árbitro del partido Quedó enganchada La número 8 Recién en posición adelantada Vallejo Ex Talleres Melisa Vallejo Y ahí Ya salió Belgrano Del fondo Tocó Castro Con Guevara Ahora con Borgovelo Hacia adelante Para Romina Gómez Y puede estar el tercero Se viene la Pepa Sigue Romina Por adentro Casarino Por allá López Sigue Gómez Sigue Gómez Continúa Gómez Ahora para Casarino Está el tercero Casarino 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 Se demoró un montón Casarino Sigue Casarino Con la pelota Ahora le quedó a Zapata Otra vez Ceballos No resuelve Belgrano No se nota la diferencia De jerarquía Entre las chicas Que recién ingresan Que son más jóvenes Que las que estaban en cancha En un principio Casarino Que debió pegarle de primera A que salga Donde salga Era gol Porque estaba Esquinado Cruzado el arco Pero no Decidió hacerlo en dos tiempos Y después tuvo que hacerlo En tres En cuatro Y ya no le quedó ángulo Y la taparon Bueno Daniela Díaz Parece estar dispuesta A que jueguen todas Bueno Faltaban dos dijo Faltaban dos Bueno Adentro de las dos Entonces Veremos quiénes son las que salen En un ratito nada más Hacia adelante el balón Para que la vaya a tener Otra vez Ceballos Otra vez Milena Ceballos Que va a salir desde el fondo Gana Belgrano Dos a uno Sobre veintiocho casi De esta segunda parte Quedan siete Se juegan treinta y cinco Por tiempo Balón hacia adelante Para que la vaya a buscar Grela Le sobra la pelota Ahora Romano Había infracción de la nueve Tiro libre Para Belgrano Bueno ahora sí La indicación para que Realicen Las dos últimas Modificaciones Belgrano Las dos mencionadas Por nuestro relator Que no habían todavía Tenido minutos en cancha Se vienen nomás Para tratar de De sumar algo Ahí vamos a A corroborar Las dos modificaciones Sí La cuatro primero Ingresa Ornella Martinelli Con la camiseta Número dos Veintidós Quien sale Con la camiseta Número cuatro Celeste Guevara Y el segundo cambio Es Greta Pana Con la camiseta Número dieciséis Por Victoria Arrieto Con la camiseta Número cinco Muy bien Pana por Arrieto Martinelli por Guevara Entonces Le queda Allí El balón a Casarino Casarino con Romina Gómez Ahora la ingresada Martinelli Martinelli es afuera Para la jugadora Casarino Ahí lateral Para Belgrano Greta Pana La dice ahí ¿Verdad? Así es Greta Pana Que ya tiene Tres goles En Belgrano Excelente Ana Todas jóvenes Las chicas que ingresaron Salvo Borgobelo Que es de las históricas El resto es la renovación Que se viene en Belgrano Quedaron de las históricas Borgobelo Cerver Y Romina Gómez Así que Exactamente Y Sánchez Y Sánchez Sánchez que tiene un dato también Lo tengo Cuando usted diga Sale En un ratito Ahí vamos a Mencionar Hacia adelante El balón Para que la tenga La número diecisiete Casarino Se viene Camila Casarino Toca hacia atrás Con Borgobelo Borgobelo Para Martinelli Martinelli Ahora para Casarino Casarino Hacia afuera Para que la tenga Greta Pana Sigue Pana Centro de Pana Al área Va despejando El fondo De Barrio Parque A través de Peñegiori Le queda ahora Romano La nueve Sigue Romano Continúa Pablo Romano La va a esperar a Vallejo Que Entra como una tromba Por derecha Se viene Vallejo Sigue Vallejo Ante la marca De la número tres De Marina Sánchez Quería Vallejo Con Romano No va a llegar No va a llegar La pelota A la número nueve Romano Absolutamente Sola Con un campo Por delante Con cuatro jugadoras De Belgrano Para tratar De arreglarse Se la aguantó Romano Perdón Sí la nueve La nueve La nueve Muy bien Se viene otra variante En la visita Se va a ir la ocho Así es La ex talleres Vallejo Se va a retirar Lo completamos Con Ana Solari Ingresa Con la número catorce Carla Gutiérrez Y quien sale Es Melisa Vallejo Bueno El abrazo ahí Con el entrenador De Vallejo Con Con Guillermo Valvis También Que es el coordinador Que no Le mandamos un gran saludo Seguramente va a haber La repetición Nos brindó toda la información De Barrio Parque En el ingreso al estadio Y tres cambios Realizó Barrio Parque Les quedan Dos Perdón Los cuatro realizó Porque una ingresó Y volvió a salir Descompuesta Ana Fernández Bien Hacia adelante El balón Para que la tenga por allí La jugadora de Belgrano Se viene López Centro de López Para Casarino No podía Por allí Casarino Le queda ahora A la jugadora Romina Gómez Ceballos Contiene ese balón Ceballos No le dejó Hacer nada Romina Gómez Hoy Fue buena la intención Quizás no tenía Tanto destino de gol Era una pelota Controlable Por la arquera Ahí vemos Pero Se quedará Con esa sensación De que le contuvo Varias chances claras A la mejor del rival Si señor Últimos Tres minutos de juego No sé si hoy en cancha ¿No? Después lo quedará Para el final Debatir si o no Romina Gómez La figura de la cancha Pero sin duda La jugadora más importante Que tiene en la historia De Belgrano Balón hacia adelante De Ceballos Para que la vaya a buscar Romano La aguanta Romano Como toda la tarde Ahora la que sale Desde el fondo Es Franco Hacia adelante A cualquier parte El remate de Franco Y va a ser Saque lateral Para Alejandra Cerber ¿Qué tenemos para hoy Jugulito En Liga Cordobesa de Fútbol? Hoy se juega Todo lo que es La Copa Córdoba La segunda fecha En realidad Se van a jugar Dos partidos La Copa Córdoba La juegan seis equipos Se van a jugar Solamente dos cotejos El día de hoy Y quedará uno Para mañana Que también será inédito Porque este partido Es inédito Con estas condiciones Oficial En la previa De un partido oficial Las chicas de Belgrano Jugando en este estadio La primera vez Y mañana se usará El predio De Villasquiu Por primera vez También para un partido De primera división De Liga Cordobesa Allí Belgrano Recibirá General Paya Junior Dieciséis Treinta el horario Partidazo En el predio De Villasquiu Muy bien Infoliga presente ¿No? Por supuesto Como siempre Muy bien Excelente El femenino Portia Sports Gana Belgrano Dos a uno Y se consagra campeón Por el momento De este torneo femenino De Liga Cordobesa Se viene ahora Subirrein Subirrein para Grela Quería Grela Había mano parecía Pero que siga Dice la jueza Hacia atrás Grela Para la jugadora Franco La que gana es Casarino Sigue Casarino Continúa Casarino Quería Casarino Rebotaba en un hombre De Barrio Parque Y ahí Saque lateral para Belgrano Nos invadieron la cabina Si, si Lo presentamos La gente lo extraña Al El relator Pablo Olivares ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? El placer de saludarlos Los vengo siguiendo Todo perfecto Así que Que sigan trabajando bien Mati Y el Pato Pinto Porque La gente se va a enojar Si no Así que no Pero gran laburo Los vengo escuchando Que terminen bien Al Pato Pinto Y tenés la botella A tope Vengo a hidratarlos Muchos goles Abracete y gritalo Lateral para Qué personaje Nos mojó todos los cables Lateral para Belgrano Quería Casarino Sin embargo la pelota Se pierde con el costado ¿Qué pasa Marcelito? Pablo Olivares Pablo Olivares Uno de los relatores Que tiene D-Sport Subo el sábado pasado En la revalida En el Mario Alberto Kempes En el partido Entre Huracán Y Bella Vista El Pato Olivares Bien Allí le queda la pelota A una jugadora De Barrio Parque Era Evangelina Franco No podía Conectar Con la número 10 Grela Y Isaac Lateral para Belgrano Tres minutos más Tres minutos más Indica el árbitro Perfecto Entonces jugaremos Hasta los 38 Va saliendo del fondo Mariana Sánchez De a poquito No fue siendo Tan intenso El ataque de Barrio Parque ¿No? No, no No encontró protagonistas Ahí piden una mano Fue perdiendo protagonistas Gente que acompaña A la número 9 A la número 10 Le faltó eso Y Belgrano A pesar de no ser Un gran segundo tiempo Le alcanza Sí, es que generó Mucho Belgrano Es más, yo creo que Si uno contabiliza Generó más chances claras En el segundo Con el primero El tema que no convirtió El ingreso de las De las más chicas Por ahí Con todavía faltas Algas de experiencia No pudo convertir Amplero en el marcador Sí señor Allí el balón largo Para que la vaya a buscar Paula Romano La que gana por allí Es la jugadora Greta Pana Ahora Traba y gana Bien Castro Falta Parecía Sí señor Falta Sobre Romano Y ahora Y ahora Y ahora ¿Quién te dice? La gente de Belgrano Tiene que entender Que es prácticamente Una utopía Que se le escape el título Si no es hoy Será el sábado que viene Porque tendrá un partido más Y porque para no Que no sea campeón Debería no ganar hoy Y no ganar el próximo sábado Y ayer es llevarse Los seis puntos en juego Algo muy difícil Belgrano nunca empató Dos partidos En forma consecutiva En su historia Siempre después de un empate Vino una victoria Pero Tiene un tiro libre Barrio Parque Y lo va A patear Murillo La autora del descuento Va a venir el centro De Murillo Al área ¿Va a ser de Jamin Díaz? No La rechazó Borgovelo Y va a tener Un córner ahora Tiro de esquina Para Barrio Parque Sobre 36 minutos De juego Y se viene En busca del empate Van todas Se quedan solamente dos Está en el área Grela Está también Manabela Está en el número 5 Subirriain Está por supuesto Pablo Romano Centro al área Así la que va despejando Es la jugadora Borgovelo Le queda La número 14 Carla Fernández Sin embargo Parecía infracción Sí señor Otro tiro libre más Y ahora En el problema Que está Belgrano En el cierre del partido Pero le cobraron falta A la jugadora De Barrio Parque Exactamente Nos confundimos Con el gesto De protesta De la jugadora De Belgrano Entendíamos Que era para el otro lado Un gran saludo Y un abrazo Para Gabriel Peralta Ex entrenador De All Boys Ex jugador de Libertad Que tiene un vínculo Con Barrio Parque Y que también Es hincha De Belgrano Muy bien Allí va saliendo Castro Con Martinelli Hacia afuera Para Greta Pana La va a buscar ahora Casarino Se viene Camila Casarino Ahora la que gana Es la jugadora Murillo Que bajó A recuperar hasta allí 37 minutos de juego Falta uno Para que termine el partido Hasta ahora Se corona campeón Belgrano Con los goles de Gómez Y Maldonado Le gana 2 a 1 A Barrio Parque Y se corona campeona Amarilla para Casarino ¿No? Así es Le sacó tarjeta amarillo A Camila Casarino La primera amonestada En Belgrano Antes de que termine Tenemos que decir Si hay alguna jugadora Que haya vestido Ambas camisetas Ah Me hiciste acordar Bueno Decilo rápido Porque se acaba Bueno Que haya vestido No Pero hay un dato Gretel Gotardi Capitana en 2015 El mejor año En donde llegó A semifinales Barrio Parque Hoy es profe Patín Es lo más cercano Que encontramos No hay jugadoras Que hayan vestido Las dos camisetas Desde 2012 A esta parte Gretel Gotardi Vinculada a ambas instituciones Hoy alejada del fútbol Excelente El trabajo de Julio Coronado Allí buscando En la cueva Donde no hay Rascando ahí Muy bien Pelota para Grela Quería Grela Sin embargo Le gana por allí La número 21 Zapata Se viene Zapata Para esa infracción Si señor La toma del brazo Falta de Manabella Sobre Zapata Hay tiro libre Para Belgrano Que se va a coronar Campeón seguramente De este torneo Femenino de fútbol Último minuto Tiempo cumplido Señoras y señores 38 minutos de juego Se termina ya Esta historia Pelota para La jugadora Gómez Se viene la Pepa Sigue la Pepa Quería la Pepa Continúa la Pepa Toca con La jugadora Cerver Hacia afuera Para Mariana Sánchez Gana por allí Carla Gutiérrez Señoras y señores Final del partido Belgrano Belgrano campeón Del torneo femenino De liga cordobesa De fútbol Le ganó 2 a 1 A Barrio Parque Y se corona Una vez más Campeón Del torneo De la liga cordobesa De fútbol Los goles Romina Gómez Sabrina Maldonado Descontó Para la visita Que dejó Una digna imagen En este estadio Julio César Villagra La jugadora Josefina Murillo Felicitaciones Belgrano Campeona del torneo De liga cordobesa Décimo noveno título Para las piratas Así lo van a festejar Tantas veces Tantos títulos Todos Absolutamente todos Los vivió Romina Gómez También lo vivió Mariana Sánchez También Giovanna Borgobelo Antonella Chanquía La número 6 Alejandra Cerber Todas Vivieron 19 títulos Sobre 26 Disponibles Numerazo No dejó nada En el camino Prácticamente Belgrano Y ahora se corona Como campeón De primera A En la liga cordobesa De fútbol El dato es Primer título De una mujer En el banco Daniela Díaz Que dirigió Belgrano Estos últimos partidos Es la DT del campeón La primera mujer En ganar un título Como entrenadora Muy bien Y las jugadoras De Belgrano Se ganan La ovación De todos los hinchas Que se van acercando De a poquito Para ver este partido De que van a jugar Belgrano Nueva Chicago Pero aquí está Es el momento De las chicas De las campeonas De la liga cordobesa De fútbol De Belgrano Y también de Barrio Parque Porque fíjate que Estaban en la mitad De la cancha Festejando Este resultado Porque para ellas Fue un gran partido Realmente Y vale la pena Destacar también Esta actuación De la visita Hoy en el estadio Júlio César Villagra Seguro Porque Salvo talleres Salvo Racing El resto sabe Que va a jugar Con un rival Superior Y en algunos casos Muy superior La primera vez Que se enfrentaron Entre ambos Fue el primer partido Oficial de la liga cordobesa Que fue por la segunda Fecha de 2012 Porque la primera Se suspendió 19 a 0 Le ganó Belgrano Barrio Parque A partir de ahí Empezó a bajar la cuenta Y llegó a un 1 a 1 En 2018 Bueno Hoy Belgrano Solamente le sacó Un gol de diferencia A Barrio Parque Le sirvió para coronarse Pero Barrio Parque Se queda con eso En que el equipo Más poderoso Que tiene el fútbol De la liga cordobesa Apenas le ganó Por un gol E inclusive Hasta en algún momento Lo asustó Belgrano Barrio Parque Sí señor Allí Se despiden Con una ovación Las chicas De Barrio Parque Porque lo dieron Todo realmente Estuvieron a la altura De las circunstancias Y casi que en un momento Estuvieron muy cerca De empatarlo Este partido La destacada En la visita Por supuesto La arquera Milena Ceballos Que a pesar del blooper Del segundo gol Hizo un partido Extraordinario Y allí también Esas cosas Tiene el fútbol ¿No? Uno se queda con la figura De la cancha Que a pesar de Que tuvo un gran error Y termina siendo Partícipe En el resultado final No deja de ser La más importante De la cancha Al menos para mí Sí, sí Sin dudas Sin dudas Fue una de las figuras De la cancha La jugadora La arquera Visitante Además le contuvo El penal A la jugadora Barrera Bueno Ahí a festejar Con la familia Con la familia Con un interesante Número de personas Aclaramos Belgrano ya jugó Acá varias veces Mientras era el preliminar De la primera división En la liga cordobesa Jugó Abrieron el estadio Exclusivamente Para un partido Reprogramado Frente a All Boys Hace muy poquito Pero hoy es la primera vez Que Belgrano juega Un partido oficial En femenino En la previa De un partido oficial Porque hay combinaciones En la previa De un partido oficial Jugó un amistoso Con Las Palmas Jugó un amistoso Con Unión de Santa Fe Pero este combo Perfecto Oficial En la previa De un partido oficial Por primera vez Y es más Ni más ni menos Que en la presentación De la camiseta Que quedó pendiente Cuál es el motivo Del color Y en un título ¿Qué más? ¿Qué más pedir, no? Allí vemos La celebración De las chicas Sacándose la foto Del equipo campeón De fondo La bandera Que dice Reza fútbol femenino Allí En la platea Enfrente de nuestras cabinas Y los festejos Se vendrá la vuelta olímpica ¿No? Así es Se viene la vuelta olímpica Con el color violeta ¿Por qué, Ana Solari? El color violeta Acá en Argentina Representa la lucha feminista Por eso justamente Hoy en día Que es tan Movido esto Del fútbol femenino Lo que quieren representar Es el rol de la mujer Córdoba Plaza fuerte En esto de La lucha Por la Por la inclusión De la mujer En distintas actividades Bueno Precursor Es el fútbol de Córdoba En eso En el que haya Una liga oficial En el que Sea obligatoria En el que se juegue De manera regular Nunca se interrumpió El fútbol femenino Nunca se interrumpió Desde 2012 hasta hoy Se jugó siempre De manera regular Con algunas interrupciones En los últimos partidos Que no se jugaron En 2012 Pero después no Después se acomodó todo Y eran Todos los partidos Se tenían que programar Y se jugaba El calendario completo Muy bien La vuelta olímpica Allí De las jugadoras De Belgrano Y Le van a hacer el puente Sí señor El puente de reconocimiento Aplausos Aplausos para las chicas Aplausos para las pibas De Belgrano Campeonas Y aplausos para las chicas De Barrio Parque Que para culminar Esta gran tarde Dejan un mensaje Súper interesante Realmente Allí vemos Cómo Se une Cómo la rivalidad Se queda Únicamente Dentro de la cancha Afuera Hay que dar este mensaje Señores Campeonas Entonces Belgrano De este torneo Femenino de fútbol Nosotros vamos Cerrando la transmisión Nos vamos despidiendo De a poquito El agradecimiento enorme A Ana Solari En el campo de juego Anita Muchas gracias No por favor Gracias a usted Y esperamos estar nuevamente Aquí pronto Y el agradecimiento Y el placer de siempre Estimado Julio Leonardo Fue un gusto Andrés Querido Será hasta la próxima Cuando el fútbol Masculino O femenino Nos vuelva a convocar Gracias Gustavo González Gracias Marcelo Fernández En producción y puesta al aire Hoy fue impecable Lo suyo Muchas gracias también A los camarógrafos A Matías Corbalán A Gastón Pintos Esto fue una producción De Rec Multimedia El femenino Por The Sports Muchas gracias Hasta la próxima Gracias Gracias Gracias